162 días han tenido que pasar para volver a ver a don Juan Carlos y doña Sofía juntos de nuevo. Los reyes eméritos fueron como invitados al 70 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia, una fecha que se celebró en Estocolmo por todo lo alto. Ha sido una semana de lo más ajetreada para la familia real. Si hace unos días veíamos a la princesa Leonor en el Vicente Calderón, ahora es su hermana Sofía la que se ha estrenado en el mundo del fútbol, acudiendo con su padre al partido del Real Madrid frente al Manchester City. Solo un día después los reyes entregaban los premios Ortega y Gasset y doña Leticia dejó a un lado su habitual costumbre de reciclar vestuario y estrenó un vestido de la firma Cortana, nueva en su armario. Y de una casa real a otra, la británica. Mientras Kate Middleton volvía a la infancia en la inauguración de un parque para los más pequeños, su cuñado el príncipe Harry recordaba a su madre la princesa Diana en un acto benéfico en Florida. Nos quedamos en Estados Unidos para asistir a la gala del Metropolitan de Nueva York. Una reunión de estrellas donde el look, cada año con una temática, es lo más comentado y esperado de la temporada. Ya en España, el jueves Varey ponía rumbo a su aventura eurovisiva. Disfrutar muchísimo, porque creo que lo voy a vivir una vez en la vida y que esto no se vive dos veces y que es un regalazo que me habéis dado todos. Y no nos movemos del aeropuerto para dar la bienvenida a Arancha Sánchez Vicario, que no pisaba nuestro país desde el fallecimiento de su padre. Después del acontecimiento que tuvisteis con el fallecimiento de tu padre, se han arreglado un poco las cosas a Arancha en casa.